La mañana 48 minutos, fíjense ustedes que con la tecnología muchos niños comienzan a experimentar problemas con la visión. Bueno, van al oftalmólogo, ahí el médico les da una receta para que vayan a buscar algún tipo de lentes. Pero, ¿en qué tenemos que fijarnos respecto al marco, por ejemplo, al tamaño, al peso? Vamos a conversar sobre este tema. Estamos con José Pablo Pérez, él es experto óptico de Rodenstock y está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Hola, José Pablo, ¿cómo tal? ¿Qué es lo principal que tiene que saber un padre a la hora de escogerle lente a su hijo? A ver, lo primero que tiene que hacer es poder hacer el control con el oftalmólogo. Claro. Es fundamental, ojalá hacerlo a más tardar a los cuatro años de edad. Ya, y en esta segunda etapa uno ya tiene que escoger bien. Una vez que, claro, si el médico encuentra algún problema visual, va a dar una receta y con esa receta la persona se acerca a la óptica con el niño. Y ahí, bueno, tenemos una serie de materiales y tipos de armazones para los niños. José Pablo, perdón, antes que hablemos de los materiales, ¿cuál es la seña? Es decir, cuando uno de repente se ve a su hijo como haciendo así muy seguido, no sé, ¿hay algún gesto, alguna cosa que nos diga a nosotros? Hay que no, hay que llevarlo. Sí, mira, lo principal es que el niño tiende a acercarse, digamos, si hablamos de una miopía, por ejemplo, el niño tiende a acercarse mucho a las cosas a los ojos, digamos. Ahí se puede levantar un poquitito ahí la bandeja para que se vayan viendo. Ahí se puede ver algo. Otra señal es que tiende a ver la televisión más cerca de lo habitual. Uno tiende a alejar al niño de la tele y él insiste en acercarse. Son señales. Son señales. Ahora, hay un tema importante que hay que considerar que es un hijo de padres que usa lente, tiene el 90% de posibilidad de que va a tener que necesitar lente. Entonces, ya sea solo uno de ellos, el papá o la mamá usa lente, el niño hay que llevarlo con ropa lo más probable y que sea, que también tenga la necesidad de usarlo. En cuanto a los modelos, ¿cuáles son los más recomendados para los pequeñitos? Mira, va a depender mucho del tipo, del niño, de qué tan inquieto puedes hacer, etcétera, etcétera, pero lo importante en términos bien generales es usar materiales livianos, ¿ya? Que sean lo más resistentes posible a las fracturas, ¿ya? Por ejemplo, el metal para niños se recomienda solo en algunos casos. A veces, algunas recetas requieren que sea un lente plástico, ¿ya? Por el espesor que tiene. Ya. Y en algunos casos, el metálico está bien porque el metálico es más delgado y si la receta del niño es baja, no va a tener mayores problemas. Ahora, ¿se recomienda si es que se puede hacer plástico, que sea plástico, esos niños juegan? Sí, se recomienda que pueda ser plástico, es más resistente, es más flexible, es más resistente. Ahora, lo otro importante también es considerar el material del cristal, ¿ya? Porque estamos hablando del material del armazón del niño, pero el cristal también es importante considerar que también tiene que ser un material resistente, ¿ya? Nunca tiene que ser vidrio, por ejemplo, ¿ya? Siempre un material orgánico, plástico, el policarbonato, un material orgánico alto índice, eso es lo ideal. ¿Hay algunos de esos que además tienen, por ejemplo, protección solar, filtro UV? Tú puedes hacer un lente blanco, como el que estoy usando yo, por ejemplo, con protección filtro UV. Ya. O también se recomienda que los niños usen lentes de sol, o sea, si el niño necesita una receta óptica, y en esta época ya, bueno, en el verano ya se nos va, pero en el verano hacerle un lente óptico de sol también. Y obviamente debe tener filtro UV, ¿ya? Otra cosa importante es, por ejemplo, las bisagras de los lentes. En el caso de los niños se recomienda que sea un bisagra elástica, que se llama. Ah, perfecto. Que se puede abrir bien. Que tú puedes abrir el lente, o sea, el niño puede estar jugando con el lente y no le va a pasar nada. Evita que se rompa. Evita que se rompa, que tenga una duración mínima de por lo menos un año, ¿ya? Lo ideal es que los niños, obviamente, tanto los niños como los adultos, se controlen todos los años con el oftalmólogo. ¿Los precios más o menos? Es súper relativo. Puedes encontrar una receta para un niño en 30.000 pesos hasta gastarte 100.000 pesos en una receta. O sea, es súper relativo, depende mucho de la receta. Si la receta es baja, a lo mejor los cristales van a ser un poquito más económicos. Pero si tenemos, en caso, un niño con una miopía alta, obviamente que ahí el costo sube. Ahí va variando. Exacto. Te queremos agradecer, José Pablo Pérez, experto óptico de Rodenstock, por estar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Buen día.